Saludos cordiales desde el Benito Villamarín, al que el buen tiempo le sienta tan bien, que me dan ganas de rebautizarlo como el bonito Villamarín. Les habla Lama, acompañado como siempre de González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. En este partido tenemos al Betis, que tendrá como rival a Osasuna. Lo que pasará hoy es toda una incógnita. Los amistosos suelen jugar futbolistas no muy habituales. Bueno, ya sabemos, Antonio Ruiz, que aunque pierda el Betis, tiene alineación. El escogido para defender la portería será Rui Silva. Barbastra jugará en la defensa con Luis Felipe Ramos. Joaquín pondrá su magia y su arte junto a Juanmi, ocupando las bandas. Y liderando el ataque estará el panda gallego Borja Iglesias. Vamos, Antonio Ruiz, con la camiseta rojilla y el once de Osasuna. Sergio Herrera será el portero del equipo. David García zapando en defensa con Juan Cruz. Chimi Ávila jugará junto a Rubén García por las bandas. Y al final se confirma el rumor. El técnico nos ha complicado la vida. Ha sacado a un solo punta. Sí, Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y este chico va sobrado. No se nos debe olvidar que el Betis tiene dos copas del Rey y la primera sufrieron muchísimo para ganarla. Muchísimo. En el año 77 contra el Atlético de Dilau tuvieron que llegar a la tanda de penaltis. Pero al final, fiesta verde y blanca. SAC inicial para el Betis. Atención que el colegiado dice al Betis que siga. Los béticos buscan acercarse al área. Es turno de los rivales. Rubén García. Aquí estoy yo y el balón es mío. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Se acabó el ataque. Saque de meta para el portero. Rubén García. Ayolés del público. Rubén Peña. Y protege bien el balón. Recuperan al límite. Recuperan al límite. Ávila. Brasana. Sigue tocándola. Ellos tienen fe en su juego. Borja. Borja. Borja Iglesias. Juanmi Se les acaba la posición Brasana Atención que el pase es robado Borja Iglesia ¡Qué buen corte de balón! Moncayola Ávila Interesante jugada el solitario Puede ser peligrosa Bueno, rectifico, se acabó el ataque La tiene el rival Zekir Balón que controla los canales Joaquín ¡Qué pedazo de recuperación! Moncayola Brasana La jugada no vale, fuera de juego Cuidado hermano que ha sido por un pelo Pero por un pelo de Maldini Pues mira que a mí en directo Manolo No me lo había parecido Pero ojo, viendo la repetición Le doy la razón al línea Muchas gracias Antonio Borja Iglesia Borja Iglesia Borja Iglesia Juanmi Rubén Peña La lleva Moncayola Intercepta el pase Vaya partidito nos están dando Y lo malo es que ni siquiera hay un equipo que domine Y otro que ha puesto el cerrojazo Sino que los dos parecen igual de cómodos Con esta calma chicha que no lleva a ningún lado Joaquín La juega para Fekir Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Buena presión arriba Fekir Bloquea bien Juanmi Ojito que pueden romper las tablas Qué mala idea tenía ese pase Paco La defensa estuvo muy bien Ojito que esa acción tiene buena pinta Balón arriba Puedo haber peligro Ojito con ese pase Brasana Lo veo bloqueado Paco Pero con ganas de crear peligro Y ahí se acaba el ataque Pelota del equipo rival Juanmi Tiene espacio para el centro Pues el sonido del silbato Nos banda a todos al descanso Sack inicial para el Betis Tobolista arranca la segunda mitad Y tenemos muchas ganas de fútbol González David García La lleva Moncayola Moncayola Ávila Casi consigue arrebatársela Zekir Qué bien la toca el Betis Borja Iglesia Borja Iglesia Rodríguez Como ve a hueco la balia Ha salvado a su equipo con esa recuperación Ojito con el contraataque Brasana La pone en profundidad Se acabó lo que se daba Eso es gol Casi cantado Pasaba por allí Se la queda Juanmi Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Conducen en ataque el Betis Borja Iglesia Juanmi Abre la jugada Está retrasando Pueden adelantar a su equipo Bloca el portero El pase no le sale como esperaba Borja Iglesia Sequi Entrega atrás para un compañero Joaquín Esto puede ser gol Juanmi Providencia en la intervención Rubén García Brasana Ojito que le cortan el pase Y puede en contra Golpear Borja Iglesia Qué bien la toca el Betis Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Pasa la zona de peligro Estuvo más listo Y robó el balón Joaquín Se está acercando con peligro Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales El pase es interceptado Juanmi Juanmi Con espacio para el centro Buena barrida Y el balón queda suelto Los béticos buscan acercarse al área Aquí estoy yo Y el balón es mío La retrasa ahora Ha dejado el palo temblando Si es que menudo zapatazo que se ha sacado El partido se detiene Y se va a producir un cambio Osasuna construye un gran fútbol Osasuna construye un gran fútbol Brasana Ha estado a punto de abrir la lata Pero la ha mandado fuera Teníamos ganas de cantar el primero Pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más Quedan unos minutos para que esto acabe Y los equipos están empatados a todos La afición anima a tope Para llevar a su equipo en volandas Menudo momentazo de tensión Jorge Iglesias Creías que esto iba a terminar en empate Paco Pues cuidado que puede venir un golpe de efecto Este es el premio al que lo intenta hasta el final Vaya partido Aquí apreciamos claramente Como el disparo se desvía Tras tocar en un jugador Para desgracia del portero Un gol feo Pero que vale como cualquier otro manolo Abre el marcador con este tanto 1-0 Con el 10 Sergio Canales Moncayola Ahí van en busca del gol Rectifico es el equipo rival Quien tiene la pelota Álex Moreno Zekir Recibe el Panda Cuidado con el contraataque que lleva a peligro Que bien se anticipó y recuperó la pelota Rubén García La lleva Moncayola No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Entendido, gracias Canal está Avispado y recupera el cuero Pues el sonido del silbato Pues el sonido del silbato certifica la derrota del equipo visitante Que te marquen un gol al final del partido siempre es un palo Pero si encima eso te hace perder el partido Menuda pesadilla Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Buen partido Ha marcado el gol más importante Así que yo creo que se merece todos los elogios SAC inicial para el Betis Ha dejado el palo temblando Si es que menudo zapatazo que se ha sacado ¡Malasana! Ha estado a punto de abrir la lata pero la ha mandado fuera Teníamos ganas de cantar el primero pero el 0-0 se... Jorge Iglesia Creía que esto iba a terminar en empate Paco Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto Este es el premio al que...